La respuesta siempre será sí, no hay alternativa, si la hubiera no me gustaría Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás La mujer de verte se ha vuelto a poner el traje Para rescatarme, ¿qué sucederá cuando las balas no reboten? Y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozca nuestros planes Dame una señal Yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desván Prometo no estorbar Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!